A las 9.27 de este viernes se registró un sismo con magnitud de 7.0 grados Richter con epicentro en Tecpan, Guerrero, el cual se sintió con intensidad en Michoacán. La Secretaría de Seguridad Pública reportó la atención de personas con crisis nerviosas, sin reporte de daños severos o heridos. Luego de desprenderse una cornisa interior en el templo de San Agustín de Morelia, a consecuencia del sismo de esta mañana, el inmueble fue cerrado para que se realice una revisión. Los oficios religiosos de este viernes santo se suspendieron, pero se tiene confianza que pueda reabrirse para la misa de resurrección del sábado por la noche. La fe movió a los católicos este jueves santo que desde la tarde y hasta muy entrada a la noche inundaron las calles del centro histórico para realizar la tradicional visita a los siete templos, en el exterior de las iglesias y plazas del primer cuadro, una romería. Miles de morelianos acuden a los diferentes viacrucis vivientes que se realizan en colonias y tenencias de la capital michoacana este viernes santo para recordar la pasión y muerte de Jesús. Figuras de cartón con tripas de pólvora, los tradicionales judas, hoy con imagen de charros, diablos y mascotas de los equipos de fútbol mexicano, deambulan por las plazas de Morelia en espera de que los compren para ser quemados el sábado santo. Michoacán es el primer productor de fresas en el país con cultivos en 11 municipios y 1.600 productores de la frutilla de alta calidad, señaló Octaviano Magaña Ortiz, presidente del Consejo Nacional de la Fresa. Un elemento de la policía estatal y un civil muertos, así como un lesionado, fue el saldo que dejó la noche de este jueves un enfrentamiento a balazos en la colonia Primo Tapia, al oriente de Morelia. Guasar TV, las noticias en breve.